se llama rise of phoenix of the phoenix no sé cómo pronunciarlo soy pésima para el inglés pero voy a jugar este juego y vi un poquito de cómo se trata y creo que me voy a divertir y tengo la playera de ladyboy casnoar como pueden no olviden seguirme en twitch estoy como el libcaira hago directos ahí todos los días a comenzar el juego comienza con una cinemática es mi secreto está en inglés qué hermoso qué bellísimo yo quiero hacer un cosplay de ladybug qué hermoso a mí me encanta miraculous como les decía miraculous ladybug yo lo conocí hace dos años va para tres y pues tengo mi playera bien hermosa no o sea mira qué guapa se ve el ladybug perdón ahí casi digo su identidad eso nadie lo sabe más que un millón de personas la ventaja es que nos dice para dónde vamos o no señor pichón me pegas a las palomas con la equis y no sé qué dice ahí con el botón rt cuál es el rt ay este es el menú no qué bonito menú con la brincas lo siento si me veo muy noob con el control pero no ando acostumbrada con el control ahi te dice para dónde ir con la flecha de color naranja y no sé qué dice ahí ay este es el menú no qué bonito menú lo siento si me veo muy noob con el control pero ahí te dice para dónde ir con la flecha de color naranja ah para esquivar qué hermoso llevo 60 bolitas qué bueno qué bueno aquí viene canoar otra vez qué bueno aquí ah qué bueno hay el auto de ronda no ahí está amuleto encantado ya vencía el señor pichón pégale 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 duro pégale duro pégale duro pégale duro amuleto encantado qué hermoso qué bellísimo estoy venciendo al jefe qué hermoso qué bellísimo sí miráculos ladybug akumatizados de la serie ya vi ya sé qué van a hacer vámonos no puedo dejar bolas así que tengo que recoger bolas porque papá lobo sí es papá lobo el jefe ah ya sé cuál es ese capítulo por favor me falta eliminarlo no rompelo con el amor te encantado sí vencimos al papá lobo yo no sabo inglés solamente sé que están hablando ya no tengo más ya tengo siete corazones no 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 caigas allá no caigas al inicio por favor que sí me cuesta subir solo me estoy defendiendo no 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 a ver tú no a ver Concéntrate Agüenza Si pude, si pude Ay, ve Ay, ya pude ¿Y luego para dónde? ¿Para abajo? ¿Qué para abajo dice? Ah Ah, ya, para allá Para allá Ah Vale, vale, vale Se cae No, pero me deja ahí No creo que sea esta, ¿o sí? ¿O sí? A ver A ver, skip mejor Skip Ya después me echo la historia en español A ver ¿Qué pasó? ¿Se te cayó el control? No, lo vas a romper Está bien caro los controles Ya lo rompió No, ¿qué hiciste? Mil pesos a la basura Adiós mariposita Miraculous Ladybug Ya Ya listo Acabé con el jefe Max Oye, estuviste bien difícil Max Te felicito por tu juego Ganamos Y porque tiene una estrella Se puso una estrella Ay, no puede ser Fue divertido La verdad Es que dice Nomás maldades para ti Pequeño Akuma Nomás maldades para ti Pequeño Akuma Solo que no me salió Porque me trabé Voy a seguir jugando Lo más al rato Me falta la mitad A ver si me cambio de ropa Me voy a poner otro O me dejo la misma ¡Gracias!